Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Mucho ojo porque filtrador importante confirmó que si es real la actualización de Travis esta prueba callará muchas bocas. Hago esto porque mucha gente dice que el que subió la actualización de Travis Scott no es conocido y por eso no es fiable. Hasta que no lo diga Jorge Most. Pues bueno aquí ya lo dijo y este fue preguntado por esta filtración como veis la misma de la que hablo yo en todos los vídeos y dice que si es real. Que mucha gente se confunde con esto pero que si es real está actualizado oírlo tanto puede regresar en cualquier momento como ya dijo en su momento de Foults B. Lo queríais aquí lo tenéis muchos diciendo que Jorge no había dicho nada. O esperar a ver lo que dice Jorge, pues aquí está esto ha dicho Jorge ahí lo tenéis.